¡Hola! ¿Cómo estás? Te quiero presentar a la agrupación número uno en las listas de popularidad. Ellos son una revelación en México y Estados Unidos y tienen millones de reproducciones en plataformas digitales. Los Elegantes de Jerez. La canción se llama tú, aquí en la que buena. El Elegantes de Jerez. Lleva con tu miel a ver esos estos labios que te esperan, ansiosos de besos. Si tan solo te animaras a verte al espejo, entenderías por qué diablos eres mi universo. Tú, solamente tú, no necesito de nadie. Ni puedo dejar de mirarte. Tú, nadie más que tú. Te conocí de la nada y hoy muero por ver tu mirada. Tú, nadie como tú. Y ahí te va mi amor. Los Elegantes de Jerez. Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes. Solo pido que todo esto sea mejor que antes. Que tú me ames como te amo en todos los instantes. Tú, solamente tú. Tú, esta noche voy a verte porque a mí muero por tenerte. Tú, nadie más que tú. Te conocí de la nada y hoy muero por ver tu mirada. Tú, nadie como tú. Te conocí de la nada. Despert Standing SON